La guerrilla del ELN confirmó que este jueves se entregará al excongresista Odín Sánchez. El comandante del Frente Che Guevara aseguró que ya fueron suspendidos los operativos militares en la zona donde se producirá la liberación y explicó que todo se dará en el marco de lo negociado siempre y cuando el clima lo permita. El mal manejo de las regalías le costará al Departamento del Meta más de 105 mil millones de pesos. La Contraloría General de la República encontró 42 casos relacionados con presunto mal uso de los recursos públicos y que vincularía a la firma denominada Llano Petró. En Cali fue atracado una ambulancia mientras atendía una emergencia en el sur de la ciudad. Hombres en moto despojaron a heridos y paramédicos de sus pertenencias quienes se dirigían al centro hospitalario después de un accidente de tránsito. Los hechos se registraron en el barrio Lourdes.